A lo largo de lo que ya va este año han pasado de todo un poco Casi guerras, bueno todas las cosas que ustedes ya están sabiendo que viven día a día También los registros que me están llegando son ya bastante diversos Y bueno quise ponerlos acá en este único video Que bueno no encontré otra forma de enganchar esto Así que son varios registros que me mandan ustedes para que los muestre acá Y opinemos entre todos que les parece si es verdadero, trucho, lo que sea Siempre y cuando recuerden en el marco del respeto me lo dejan en la caja de comentarios Y debatamos todos juntos que es lo que les estoy mostrando Así que sin más que decir, así comenzamos Los primeros registros, dos registros que les voy a estar mostrando Tienen que ver con las apariciones de la nada de personas Algunos lo dicen una falla de la Matrix, otros ángeles, otro presencia fantasmalet Llámalo como quieras A continuación te dejo dos videos y decime vos qué opinas Este sujeto aparece de la nada detrás de una riña entre policías y transeúntes El registro más viejo que pude encontrar con respecto a esto data del octubre del 2019 Pero se hizo viral recientemente Para mí tan solo una gran casualidad y perspectiva de la cámara No sé, vos qué pensás Vamos con el segundo El video a continuación es más de lo mismo Para mí es algo editado, algo montado Algo que potencialmente sea utilizado para lo que es un comercial Porque no un interés para generar a la gente Para luego ver en alguna serie Bien, para mí no es real este video Pero me lo mandaron ustedes y acá lo estoy compartiendo con ustedes Ustedes, ¿qué creen? ¿Recuerdan el video que hice hace casi ya una semana Que es volvieron los sonidos en el cielo de Argentina? Bueno, me continuaron llegando mensajes de supuestos registros En toda Argentina y también fuera de Argentina Con nuevos registros que dicen que es lo que le tocó vivir Ya sea un sonido extraño tipo torpeta, viento, motor, lo que fuere Son tres registros que me mandaron ustedes Y a continuación les dejo Y a continuación les dejo Y a continuación les dejo Cinco videos para compartir con ustedes Cabe mencionar que los registros ufológicos Más que nada tienen que ver con ovnis Y ovnis significa objeto volador no identificado No precisamente sean naves espaciales y hay que diferenciar un poquito las cosas El primer video que vamos a ver es una masa amorfa que fue grabado en lo que creo yo es Estados Unidos Porque me pasaron el link directo de Facebook sin ningún tipo de casas Y para mí, por las casas, el estilo de casas, los autos que están ahí Es o Inglaterra o Estados Unidos Es muy difícil que sea acá en este país porque ese no es el tipo de casas que acostumbramos a tener en este país Ahí se ve una masa amorfa que va cambiando de forma Parece una nube pero está mucho más bajo Como que tuviera vida propia Y se nota que es pesado porque va descendiendo Para mí es simplemente un gas De algún tipo Que se está manifestando Y se está disolviendo Cayendo por su propio peso Es lo que yo creo ¿Vos qué crees que es esto? El siguiente es un registro que me pasaron ustedes que es de Canadá Vemos un objeto no identificado Un ovni justamente Que pasa de cero a miles de kilómetros por segundo en un pestañeo No sé qué puede ser Recordemos que actualmente existe un avance impresionante En lo que es las ediciones de video Y hay mucha gente que es muy diestra con esto Yo no lo soy Yo apenas sé hacer estos montajes para ser secuenciales en los videos No tengo ni la más mínima idea de cómo pueden llegar a realizar algo así ¿Qué crees vos? ¿Es un montaje? ¿Es parte de alguna película y no la estoy enganchando? ¿Es parte de una serie y no la estoy cazando? ¿Qué puede ser esto? ¿Puede ser verdad? ¿Puede ser mentira? ¿Puede ser algo para generar que la gente hable? ¿Vos qué crees sobre este video? Para mí, sinceramente, este video es un video armado por alguien muy diestra con las ediciones de video Pero en fin, todo puede ser como todo no puede ser Ahora vamos con el siguiente registro que es captado desde un avión Desde el interior de un avión filmado hacia el exterior Lo que podemos ver es algo que tiene un diámetro muy grande Y aparentemente no tiene explicación La gente no entiende que puede ser esto que están filmando Que están registrando con su celular Pero para mí tiene una explicación Primero vamos a ver el video original Para mí, y como dije, esto tiene una experiencia Complicación, resulta que hay aviones que largan humo Y no siempre es blanco Hay veces que suele ser negro Y dejan una estela a su paso Tal y como ven en la foto Para mí, es eso Hay otras personas que quisieran creer y quieren creer otra cosa ¿Vos qué crees? El siguiente registro, como ves en pantalla Seguramente ya lo hayas visto en otro lugar, en otro medio Resulta ser que esto le pertenece a un fotógrafo Que a plena luz del día Logró captar con su cámara Una muy buena cámara Tres objetos, tres elementos Dando vueltas alrededor de la luna Muy curioso Pero yo creo que puede tener una explicación Vos tendrás tu propia teoría Yo tengo la mía Pueden ser tres basuras Tres elementos del tipo basuras Y tipo rocas En órbita con la luna La luna tiene gravedad Y tiene muy poca Por lo que podría ser algo como eso Pero también está la pregunta de que ¿Por qué no lo captaron antes? Que también deja abierto para un misterio En fin ¿Vos qué crees? A ver gente Por último Esto no es nada nuevo Esto ya tiene un par de años en la red Y YouTube está inundado de teorías De otros YouTubers Que se dedican mucho más profundo A darle explicaciones a estas cuestiones Lo que no entiendo es cómo se viralizó Este video que van a ver a continuación Durante lo que va de año Wow Wow This Wow Let's see the first stage Wow Oh Oh, see that Sonic boom Wow, the sonic wave is Holy shit En fin gente Sea como fuere El mundo está lleno de cosas raras Que están pasando Sobre todo en estos últimos días En estos últimos tiempos En este año particular 2020 Pandemia Etcétera Todas las cosas que ya saben ustedes Que están pasando Y registros cada vez más llamativos Es lo que está abundando en las redes Yo simplemente te traje Algunas de las cosas que me comparten ustedes Que si querés hacerlo Si tenés algún registro ufológico Una anécdota paranormal Algún video fastasmagórico Lo que vos quieras Lo podés compartir A través de email Si querés O si no Alguna de las redes sociales Que te está apareciendo En pantalla O en la caja de descripción Por mi parte Muchísimas gracias Por llegar hasta esta instancia Del video Si es tu primera vez En el canal Dale manito arriba Etcétera Todas las cosas Que ya sabés Mi nombre es Gustavo Alegre Pégate una vuelta por el canal Seguramente algún que otro video Te va a gustar Y estás en el canal Del Justy Nos veremos En la siguiente Bye